Música Informes sobre el soñando por cantar Sospechan que se dejó ingresar más gente que la permitida al gimnasio Queremos dejar claro que no estamos en desacuerdo de esa clase de espectáculos acá en Río Grande Para nada, pero queremos saber porque según dichos de la gente Había mucha más gente que la capacidad que corresponde en el gimnasio Don Bosco Es una preocupación dado que la seguridad de la gente nos preocupa antes que nada La capacidad del gimnasio Don Bosco es de 2.700 personas sin sillas y sin gradas En este caso había sillas y gradas Y bueno, dichos del locutor, el primer día, el día jueves Del locutor de Cantando por un Sueño Hablaba de 7.000 personas Entonces es una preocupación grande Que nos preocupa, digamos, del bloque nuestro Dado que la seguridad de la gente, como le volvió a decir este, que nos preocupa mucho Música